En primer lugar, no olvidarse que todas las mujeres debemos estar conscientes de la presencia amenazante del cáncer de mama. Eso significa que nadie está libre de tenerlo. Sabemos que hay ciertas poblaciones que tienen un mayor riesgo de presentarlo, por ejemplo, cuando en esa familia hay antecedentes de familiares directos, mamá, hermana con cáncer de mama, por supuesto que el riesgo aumenta, pero eso no libera a quienes no tienen esos antecedentes familiares a estar muy pendientes de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el 90% de los cánceres de mama no se asocia a antecedentes familiares y nos puede tocar a cualquiera. En primer lugar, para bajar nuestro riesgo de tener cáncer de mama, la primera recomendación es lucha contra la obesidad. Está demostrado que la obesidad y que el consumo de alcohol se asocia a una mayor incidencia de cáncer de mama. Eso significa que debemos cuidar nuestro peso, que debemos no consumir alcohol en exceso y tener una vida lo más saludable posible. Con eso ya nos estamos protegiendo. Por otro lado, debemos acordarnos periódicamente de examinarnos solitas, ya sea en la cama, en la ducha. Hay montones de videos en internet para mirar cómo se debe hacer un autoexamen de mama. Si bien sabemos que lo ideal es que podamos hacernos todas las mujeres mayores de 40 años una mamografía bi-anual hasta los 50 y luego anual, eso es el sueño que todos los que trabajamos en cáncer de mama tenemos. Podemos acudir a nuestros controles de salud en nuestros consultorios y pedirle a la persona que está haciendo el control de salud que les haga el examen físico mamario. Con eso ya estamos dando otro pasito adelante. El cáncer de mama es una enfermedad indolora, primera cosa. El dolor mamario no es sinónimo de cáncer de mama, salvo en muy contadas excepciones. El signo más frecuente es la alteración de la piel, del complejo areado de la pezón, aparece descamación, aparecen retracciones y lo más frecuente de todo es la aparición de un tumor. Tumor que la mujer puede percibir como la presencia de un bulto que generalmente es indoloro y se ubica en una de las mamas. Ese signo, el palparse un tumor de mama, debe despertar de inmediato la alerta para consulta. No esperar, no decir es que no duele, por lo tanto no voy a consultar. Ese es un signo muy importante y debe ser atendido a la brevedad. La verdad es que el GESMAMA funciona. Nosotros recibimos una interconsulta desde todos nuestros consultorios que derivan y antes de 10 días ya estamos atendiendo a la paciente. Por otro lado, existen plazos legales que debemos cumplir con respecto a los plazos de diagnóstico y de tratamiento, plazos que efectivamente se cumplen. No ver el cáncer de mama como sinónimo de muerte. Es verlo como una oportunidad de iniciar una lucha contra la enfermedad. Y mientras antes la iniciemos, nuestro enemigo será más fácil de vencer. ¿Qué significa eso? Que si pillamos un tumor de mama chiquitito, antes de que comprometan los ganglios de la axila, antes de que se disemine al resto del cuerpo, podemos mejorarlo. Por eso es tan importante hacer las mamografías. Nuestros consultorios disponen de mamografías para población seleccionada, que es la población de mayor riesgo, o sea, las mayores de 50 años, las que tienen antecedentes familiares directos de cáncer de mama. Utilicemos el recurso, hagamos el examen, y nosotros acá muy pronto las recibimos cuando vienen alteradas. ¡Gracias!